¿Qué tal, seguidores de Ciudad al Día? Estamos en un momento muy importante donde vamos a compartir con ustedes algo de la belleza que tienen las campillas manavitas. Las fiestas de San Ramón de Tigrillo pues están ya viendo en popa y vamos a presentar a todos y cada uno de ustedes las tres hermosas candidatas que las tenemos aquí para que ustedes las conozcan más de cerca, cómo son ellas, qué le gusta, qué edad tienen, bueno, y muchas cosas que a ustedes les pueden interesar. Entonces tenemos a nuestra primera candidata, pues la que va a salir en pasarela la noche de la elección de reina, la candidata número uno. Bueno, mucho gusto, pues, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Yuleidy Muñoz y tengo 18 años. ¿18 añitos? Sí. Ah, 18 años. Estás estudiando, ¿verdad? No, aún no. Voy a dar la prueba para la universidad. Ah, para la universidad. Sí. ¿Qué te gustaría seguir? Me gustaría seguir psicología. Ah, psicología. ¿Qué vives de la psicología? O sea, ¿por qué te llaman la psicología? ¿El ambiente que estamos viviendo en el momento quizás te llame la atención para decir, bueno, yo voy a ser psicóloga para tratar de medir las cosas? Me gustaría ser psicóloga porque me gustaría trabajar en los colegios. Me gustaría saber qué es lo que piensan los jóvenes, cómo funciona su mente, porque a veces los jóvenes suelen tener bajas calificaciones porque tienen problemas en el hogar. Entonces me gustaría poder intervenir en eso. ¿Sí sabes que el psicólogo es un escáner de la persona? Claro. ¿Sí? Entonces me parezco muy bien. Yo también soy psicólogo, por cierto. Muy bien. Bueno, candidata reina de San Ramón de Tigrillo, cuéntanos las experiencias que has tenido durante los ensayos y este tiempo. ¿De repente cansadita, agitadita? Claro, un poco. Me he perdido muchas cosas por venir para acá. Hoy día iba a ir a la playa. Ah, iba a la playa. Claro, me iba con mi familia a la playa y no fui ya. Bueno, esto de cuestión de candidata, pero has ganado experiencia también con tus compañeras. Sí, me ha agradado mucho. Normalmente no convivo mucho con mujeres y ahora que estoy participando lo hago y me gusta bastante. Cuéntame, ¿tu vínculo familiar? ¿Papá, mamá? ¿Con quién vives? Vivo con mis padres y mis hermanos. ¿Cuántos son? Somos cinco en total. Es mi hermana, mi hermano y yo. Ah, ya chévere. ¿Vives en la misma comunidad? Sí, en San Ramón de Tigrillo. Bueno, entonces vamos con quién fue la primera persona, qué pasó cuando llegaron a tu casa, le dijeron a tu papá. Queremos que Yuley sea una candidata reina de San Ramón de Tigrillo. Cuéntanos un poquito de aquello. Mi abuelita, mi abuelita, desde que yo estoy pequeña ella quiere que participe porque cuando estaba pequeña yo fui reina de la comunidad. O sea, pero reina infantil, obviamente. Y bueno, en ese año aún se eligió a la Miss Chiquita por jurado y ese año yo gané. Entonces mi abuela desde ahí dijo que quería que yo participara para reina de la comunidad cuando creciera y pues aquí estoy. Ya está, ya está grande, vos te llevas. No crecí tanto, pero bueno, aquí estoy. ¿Y en cuántos eventos has participado? Bueno, cuando estaba pequeña, muchos, no me acuerdo. Pero ya ahora grande, ya recién ahorita. Cuesta el estudio, también eso no te lo permitió. Claro, eso principalmente porque siempre, cuando estaba en el colegio siempre estaba ocupada. Entonces no se podía. Bueno, esta pregunta quizás se la haga tú, Astrés. ¿Cuál es el interés de YouLady y de las otras candidatas que también vamos a tener aquí en los estudios para ser reina de la comunidad? ¿Cuál sería el compromiso? Sabemos que la reina no es para hacer obras, tengamos en cuenta. Pero de repente hay una finalidad en cada una de las candidatas. Al ser reina, pues, ¿qué harían? ¿Qué aportarían? ¿Cómo sería? Bueno, en mi caso me gustaría muchísimo que nuestra comunidad creciera. Estoy, tengo en cuenta que hay muchas cosas que aún faltan en la comunidad, pero es algo que se puede ir haciendo poco a poco, obviamente junto con la directiva de la comunidad. Me gustaría trabajar mucho. Ahorita se están arreglando las calles, pero agilizar más ese proceso. Tal vez hacer que en San Ramón de Tigrillo haya un UPC por lo de la seguridad, que últimamente mis amigos me han contado que está terrible. Entonces me gustaría muchísimo en eso. O sea, socializar y que tú también seas parte de la comisión para estar bien. Porque siempre te cuento, Yulegui, que las publicidades. Si no hay una mujer por allí presentando el producto, pues, quizás no lo contrata, no le llama atención. Entonces a la mujer siempre, a la mujer, a ninguna mujer se le niegue nada. Entonces esa es la razón, el vínculo en el que tú tengas para poder también hacer proyecciones para la comunidad de San Ramón de Tigrillo. Bueno, en estos 25 años que la comunidad ya lo cumplió, que fue el 18 de agosto, pero luego, luego, por situaciones, pues ya las fiestas se han atrasado y bien por ustedes. Cuéntame cómo han estado los ensayos, cómo el instructor de la pasarela, de las candidatas, perdón, que diga este, del escenario, todo eso. ¿Cómo han estado? Bueno, pues la verdad, cansado. Porque usted sabe que nos tenemos que esforzar bastante porque tenemos que dar una buena presentación. Entonces, también con los nervios estamos, pero... Con los nervios de punta. Claro, porque yo tengo tiempo que no me subo a un escenario, entonces esa noche ya toca. Ya toca. ¿Baste de peso de repente por los ensayos o nos mantenemos allí? Nos mantenemos todavía. Nos mantenemos ahí. Nos gustaría bajar de peso. Ah, ¿te sientes bien con esto? Sí. Ay, me parece bien. ¿Por qué no? Ay, no, no es que mira que la pierna, que los hombros, que el estómago, que los gusta, todo eso, que los cachetones. No, tú no, nada que ver. No, no. ¿Estás feliz con lo que eres? Estoy feliz con mi cuerpo. Qué chévere. En lo religioso, ¿cómo estamos? ¿Eres apegada a Dios? ¿Qué haces? ¿Oras, no oras? ¿Eres atía? En las noches, como todos. ¿Como todos? ¿Como todos, no? Como todos. Bueno, la mayoría de personas que yo conozco, en las noches oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nosotros mismos. Como futura psicóloga, en el caso de que se llegara a todos tus sueños a cumplir, ser aquello, ¿cómo ves el mundo de aquí a unos 5 o 10 años viendo la realidad del momento? Ya, enfócate como que si fuera psicóloga, ¿qué podrías hacer? Bueno, me gustaría poder intervenir muchísimo, como lo digo, con los jóvenes, ya que la tasa de suicidio actualmente es bastante alta. Entonces, me gustaría que a futuro ya no existiera tanto suicidio y poder ayudar a los jóvenes con su salud mental, con los problemas que tienen los hogares. Y así mismo, creo que la generación que está ahora, vamos tal vez a ser mejores padres, porque si bien nadie nos enseñó a ser padres, de todos modos, ahora estamos aprendiendo muchísimo más sobre los errores que cometieron los nuestros para no hacerlo. Chévere, entonces me parece bien. Bueno, Tigrillo, este año se ha estado tratando de hacer algo diferente por las cuestiones de identificación. Sabemos que ya estamos cerquita a la sesión Solene y toda esta cuestión, donde se va a presentar la identidad, los símbolos patrios de Tigrillo. Como habitante de la comunidad, ¿cómo ves esto? Imagínate cantar el himno nacional. Y falta un poquito, como te dije, pues, ponerlos a manos en el corazón y cantar el himno, el himno nacional, el himno a Tigrillo, perdón. Cantar lo que, ¿cómo ves? Adelántanos un poquito aquello. La verdad es algo que yo siempre lo vi muy lejano, sinceramente, porque nunca uno se imagina que vaya a pasar eso, pero me parece que es algo muy innovador y que, pues, es muy bueno para nosotros porque tenemos algo que nos representa aún más. Listo. Bueno, Yuleidy, en la parte final, un mensaje a la juventud, a la comunidad. Ustedes son candidatas a reina de San Ramón de Tigrillo. El mensaje derechito, directito para la comunidad, juventud y también habitantes de San Ramón de Tigrillo. Bueno, para la juventud, que luchen por sus sueños, que no se salgan del camino, porque tiene muchas cosas por delante y yo sé que todos pueden lograrlo. Y para la comunidad en general, que sigan luchando juntos, que sigan permaneciendo unidos, ya que eso va a hacer que la comunidad crezca aún más. Y eso. Bueno, en la parte culinaria, ¿cómo estamos? ¿Sabemos cocinar? ¿Sabemos hacer un chamé de frito? Lo básico. ¿Cuál es lo básico para ti? Lo básico, un saco de pollo, estofado, caldo. ¿Una cangrejada? No, no todavía. No, no sé todavía. ¿Al qué tiempo te piensas casar? La verdad... Tienes 18, ¿no? Sí, 18. Bueno, a mí sí me gustaría formar una familia en un futuro. Como todas las personas. Pero tal vez de 26 hacia arriba podría estar pensando en formar la familia. Antes quiero terminar mis estudios, tener un trabajo, poder tener una vida más estable, para luego tener una familia. ¿Cuántos hijos? Usted tiene dos. Sí, dos hijos. Sí, dos hijos. Bueno, bueno, bueno. Luego de conocer ya a nuestra primera candidata, vamos para la pausa. Para venir en este momento, pues, Yuley, te agradecemos mucho por habernos permitido compartir estos minutos. Que las personas conozcan más de ti, de tu experiencia desde Japás, tus 18 años. También lo que auguras para la comunidad, pues, te agradecemos muchísimo por haber dado estos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias a usted también por darme la oportunidad de estar aquí. Listo. Muchas gracias. Ha sido la primera candidata. Vamos para la pausa y venimos con la candidata número 2. Las fiestas sociales y culturales de San Ramón de Tirillo se disfrutan al máximo. Por sus bodas de plata llegan la orquesta más sonada de Ecuador y Manaví, Los Diamantes de Valencia. Hola, mis amigos del Carmen. Te saludan Los Terribles Diamantes. Los esperamos este 26 de octubre. Estaremos con todos ustedes en San Ramón de Tigrillo. Ven a disfrutarte. Esperamos junto a toda tu familia. No te pierdas de bailar y celebrar y disfrutar de todos nuestros éxitos de ese día. Así que la cita es este 26 de octubre. Allí estaremos, Los Terribles Diamantes. La cita en San Ramón de Tigrillo. Jueves 26 de octubre, 21 horas. A bailar con Los Diamantes. Los Diamantes. Muy bien, continuamos. Bodas de plata de la comunidad San Ramón de Tigrillo y nos seguimos embelleciendo, ¿no? Un poquito feíto, pero con la belleza que tenemos aquí, pues yo sé que va a salir bien guapo de esta entrevista. Bueno, tenemos aquí a la candidata número 2. Se la presento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia Belis. Tengo 20 años y, bueno, represento a las mujeres emprendedoras para este reinado en San Ramón de Tigrillo. 20 añitos. Ya un poquito más de experiencia. Ya las cosas las vemos como un poquito más diferentes. Ya dos. Un año ya es diferencia. Dos años, mucho más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿a qué te dedicas, Katia? Te cuento que yo estudio y trabajo. Estudio trabajo social en la UTM y trabajo como auxiliar de parvularia. Ah, ¿te encantan los peques? Me encantan. La paciencia con ellos es infinita. ¿Y a cuánto le has hablado a las orejas? No, para nada. Nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Entonces, si no le hablan a las orejas, ¿le hablan a los papás? A los papás, sí, claro. El niño depende totalmente del padre. Sí, sí, es verdad. Las doctrinas de casas deben ser fundamentales. Sí. Ah, ya, entonces tienes experiencia ya en la docencia. ¿Qué tiempo tienes allí? Ya, este es mi segundo año trabajando con niños. Ajá, qué bien. Me encantada. Ya, la creatividad con ellos. ¿Cómo es tu experiencia allí con ellos? A mí me ha ido bien. Sí, pues te cuento que la creatividad con ellos es algo que debe estar a la orden del día. Sí. O sea, ellos vienen con sus temas de conversación súper de la nada y ustedes sígale, sígale. Oye, son súper preguntones, ¿no? Bastante. Profe, ¿y dónde te fuiste? Sí. Uno no puede salir del aula. Profe, ¿qué estás viendo? Profe, ¿cómo estás? ¿Por qué me diste con falda? ¿Por qué me diste con blusa? ¿Por qué me diste con todas esas cosas? Y se dan cuenta de todo. Que si cambias de arete, que si vas con una cejita más acá, que si vas con un pinto a labios, y, profe, te queda lindo. Profe, te traje esto. Profe, te traje lo de acá. Profe, me sirve de viaje. ¿Dónde das clases? Yo trabajo en Pedernales. Ah, te llevo en pescado, entonces. Ya, como dicen por ahí, una espata salada. No, pero es chévere. Hay que traer allá en Pedernales. Claro. Una parte muy turística, ¿no? ¿Verdad? Sí, bastante. Bueno, de Pedernales nos pasamos, dicen en México, nos echamos para Tigrillo. Bueno, Reina, la candidata número dos de San Ramón de Tigrillo. Bueno, ¿cómo fue el contacto? ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue la llegada hacia tu personalidad para ser candidata? Bueno, el contacto fue con mi mamá. La hija es la manager. La hija, exacto, ella es mi manager. Con mi mamá y con mis abuelos. Entonces, ya en años anteriores te cuento que me habían buscado, pero bueno, el año pasado dije que sí, pero a la hora de la hora no sé qué pasó. Bueno, a X, B motivo, no sé. Ya había dicho que sí el año pasado, pero bueno, este año me volvieron a buscar una institución diferente, dije que sí, y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo sería ese vínculo en el caso de llegar Reina de San Ramón de Tigrello si estamos con el estudio, el trabajo y también para hacer un aporte a la comunidad? Te cuento que yo estoy muy enfocada en lo que son los niños y jóvenes. Siempre me ha gustado trabajar con los niños y jóvenes. Las mentes de ellos, de los niños más que todos, son mentes sanas. Están a la orden del día, ellos van a captar lo que uno les inculque. Entonces, ellos van a repetir lo que uno les inculque. Si tú le inculcas bien al niño, él va a repetir el bien. Entonces, para mí, lo primordial siempre son trabajar con los niños y con los jóvenes. Trabajo con niños yo, pero también trato con jóvenes en el colegio. Entonces, ves una diferencia. Tú ves como que épocas muy atrás a la época actual, hay algo distinto. Claro. Sí. Entonces, para mí la prioridad siempre suele trabajar con niños y jóvenes. Sí, porque eso es la base fundamental. Es la base. Ellos son el futuro. Es lo que tenemos de largo. Sí, hay que trabajarlo muy bien eso. ¿Para qué estás preparando obviamente si das clases tan espárgularias para qué vas a hacer párgula? Claro. Yo estudio trabajo social. Ah, ya. Sí, el trabajo social se trata de acompañar. El trabajo social no solamente ve al que está bien, sino que también al que está mal. Y en ese caso, tú tienes que acompañar, ayudar, y, o sea, comprender el proceso que esa persona o esas personas están trabajando. Porque no te refieres a una sola, sino que a todo un entorno. El trabajo social no es solamente el estudiante, también es la comunidad. ¿Cuál es tu, qué pasa en tu corazón cuando vas a un lugar, a un sector y encuentras unas situaciones bastante de consideración? Nosotros como medio de comunicación también estamos allí cuando nos invitan y vemos unas situaciones bastante considerables que, Dios mío, pues dame un millón de dólares para poder ayudar a estas personas y que vivan de una forma adecuada. ¿Cómo se siente Katja cuando ve este tipo de cosas? Son cosas fuertes y uno para ver ese tipo de cosas tiene que tener el corazón bastante duro para que no te afecte. Porque vas a solucionar. ¿De qué te sirve a ti que algo te afecte si no vas a solucionar? Tú tienes que aportar tu granito de arena y de poco en poco pues haces mucho. Tienes que trabajar por un bienestar general. Es analizar la situación desde fuera y cómo puedes contribuir tú a mejorarla. Sí. O sea, es algo perfecto, lo vimos, esto pasa, esto podemos ayudar, en esto podemos mejorar, esto es lo que ellos necesitan para salir de una situación contradictoria. Eso lo podemos ver en el catecismo. Cuando en las instituciones nos piden un granito de arena, en el caso de mi institución cuando yo estudiaba, bueno, el colegio, para Navidad, para Reyes Magos, traigan por favor una colaboración que esto se lo vamos a brindar a una familia de escasos recursos. ¿Y qué es lo que hace? Si a uno le nace, uno lleva, y si tiene un poquito más, lleva un poquito más. Entonces, son maneras de ayudar. Sí, sí. Inculcando eso a los jóvenes desde el colegio, desde la escuela, son maneras de ayudar y maneras de que tú generas el bien. Socializando el tema para el futuro, porque en la cuestión global se pintan las cosas diferentes, pero también podemos erradicar aquello y hacer una sociedad mejor. la campilla manavita es fundamental en la pandemia, pues, las comunidades nos dieron de comer a nosotros que vivimos aquí en el pueblo. ¿Cuál es tu pensar potencial para que puedas proyectar a la comunidad, para que puedas promocionar al campo, vamos al campo? ¿Por qué? O sea, ¿qué piensas de aquello? Porque, obviamente, pues, yo siempre lo sé decir, somos, yo soy majalodo, porque nací de allá, soy de la comunidad también y me siento orgulloso cuando me dicen Montuvio, la piel se eriza, se enchina, antes de desconocer la palabra Montuvio me da vergüenza, pero si tú me dices Montuvio te aplaudo, te aplaudo porque ya ahora conozco qué es la palabra Montuvio. ¿Y cuál es el sentido de Cate cuando vemos la cuestión de la parte agraria? Te cuento que a mí me interesa bastante. Yo estoy planificando de aquí unos cuantos, bueno, meses, estudiar agronegocios. A mí me encanta lo que es saber el producto del campo. El producto del campo no es solamente que el plátano, sino que tienes que generar mucho, el campo genera mucho, tiene mucho para brindar. Entonces, como usted dijo, en pandemia, ¿quién ayudó? El campo. ¿De dónde salió la fruta? ¿De dónde salió la comida? Del campo. ¿Quién fue el que generó? El campo. Entonces, el campo tiene un sinnúmero de cosas para ofrecer y es la base de la economía. Aquí, al menos en el Carmen, ¿cuál es la base? Exportación de plátanos. Exactamente. Cacao, maracuyá, pimienta. Entonces, tenemos un sinnúmero de cosas para ofrecer y el campo es lo primero que se debe trabajar. Entonces, es lo primero que nosotros debemos potenciar, al menos en el Carmen, el campo. Porque somos la capital mundial del plátano. Somos la capital mundial del plátano, la federación, pues bueno, a buena hora nos ha puesto en un buen lugar. Sí, sí, está bien. Bueno, ¿vives en Perna? ¿Qué tiempo tienes en Perna, ya tengo dos años? Ya, entonces, si yo te pregunto cómo se hace un ceviche, tú me vas a decir toleritrice y cuidado porque soy capaz de cortar la entrevista si no me dice bien. Sí la hacemos, sí la hacemos. Hágale pues, ven. Bueno, cebollita, tomate, pimientito, bien picadito, al menos yo soy de las personas que prácticamente eso tiene que ir súper que pinito, en cuadritos. Ya, rallar un tomate porque eso sí, a mí me gusta el cevichito con el tomate rallado, no me gusta así por... Son gustos. Ya, son gustos diferentes porque hay personas que estos los cortan más gruesitos, otros más pequeñitos, otros los licuan. Sí, sí. Ya. Cevichito de camarón o de pescado, o mixto o de concha. Eso ya depende pues de cada quien el gusto, ¿no? Pero en el caso a mí me encanta el de camarón. El de camarón. El de camarón, yo soy fan del camarón. O sea, pero ya lo sabes reparar bien ya. Sí, sí, sí me defiendo, mis tías. Ah, no, pues tiene que le cocine. Yo pensaba que era sobre ese ayer. No, todavía tengo quien me cocine. Todavía tengo quien me consienta. Listo. Bueno, a la primera candidata no le pregunté esto, te voy a preguntar a ti. ¿Y cómo andamos con el guacho? Digo, no de salud, sino que... Yo sé que no he necesitado ni un cardiólogo todavía, pero ¿cómo andamos con el guacho? Muy bien. La verdad es que mi corazón está tranquilo. Entonces, ¿cuántos novios tienes? No, ninguno. No, ninguno, ninguno. Yo me refiero a que está bien, está tranquilo, él está... O sea, nada que ver. En nada que ver. En nada que ver. ¿Se puede recibir carpeta? No. No, así estamos bien. Estamos dedicadas. Preocupante. ¿Por qué? Si así estamos bien. No, no, lo hacemos porque, como dice la canción, por divertirnos, por divertirnos. Pero no, cada persona tiene también sus proyecciones internas y obviamente... Pero no me cierro las oportunidades, pero por ahora estoy tranquila. Comiendo pescado, comiendo pescado. Comiendo pescado. Bueno, Katia, San Ramón de Tigrello ya conocen la mayoría de las personas que pues la fiesta y toda la cuestión, ahora pues ya estamos próximos a aquello. Como al ganar el primer lugar como reina de San Ramón de Tigrello, ¿cuáles serían las proyecciones para que pueda pues hacer un aporte o colaborar con un granito de arena para la comunidad? Te cuento que a mí me interesa bastante la parte social. Entonces, todo creo, yo que sé, da por gestión. La gestión es súper importante más la organización de cómo lo hagas. Porque podemos tener muchas ideas, pero si no las gestionamos quedan en nada. Entonces, el aporte de ideas, ahorita en San Ramón de Tigrello tenemos lo que es un área bastante crítica, una parte, pues hay una parte de tierra. Hasta el día de hoy tenemos una solución así como que exacta. Y bueno, sería lo primero que yo trabajaría porque San Ramón de Tigrello es una vía de acceso al Chísparo, el Zapote, el Flor de Manaví, algunas comunidades. O sea, es la vía de tránsito. No podemos dejar eso así por así. Entonces, esas serían una de mis prioridades. Más la parte social. San Ramón de Tigrello tiene mucho que ofrecer. Es turístico, tiene su gente acogedora, solidaria, lo que es a nivel deportivo. San Ramón de Tigrello tiene mucho que ofrecer a nivel deportivo. Entonces, sería potenciar la comunidad, potenciar lo que tiene para ofrecer. Listo. Katia, para finalizar, enfóqueme por favor, como decía por ahí un amigo, alúmbreme por acá. Estos aparatos están ocupando una parte, no lo puedo decir importante, pero sí considerable. Katia, para finalizar tu conversación, ¿cuál sería tu mensaje para darle buen uso a la tecnología en este caso para que puedan también socializar? Es bueno aprender. Lo podemos hacer esto porque podemos aprender, pero también es un buen uso y con esto nos estamos agradeciendo. Claro. A ver, de mi parte, yo considero que el uso de tecnología, redes sociales, debe ser productivo, productivo, más no dañino. ¿Sí? El uso de las redes sociales podemos aprender, podemos educar al mismo tiempo porque, o sea, no es solamente que disfrutar un momento. Claro, también podemos hacerlo, las redes sociales también están para distraernos la mente, pero sanamente, más no para generar el malo, generar algún contenido que lleve fines maliciosos, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales, la tecnología están para hacer usos educativos, usos de manera, ¿cómo sería la palabra? Productiva, ¿no? Claro. Productiva. ¿Sí? Listo. 20 años, Cacha Belli es la segunda candidata que la estaremos viendo ya en poquitos días en pasarela, en traje de baño, en traje de gala y, bueno, en fin, pues estaremos viendo ese carpaso para que ustedes también estén más de cerca. Bueno, Cacha, pues muchas gracias también por habernos invitado a hacer este conversatorio y hacer conocer más de ti. Bueno, entonces, nos vemos en San Ramón de Tigrillo. Obviamente. Invíteme, pues. Claro, pues lo invitamos. Usted está ahí a la orden del día con nosotros en San Ramón de Tigrillo. Usted es un habitante más de la comunidad. Muchas gracias, entonces. Bueno, nuestra segunda candidata para venir ya con la tercera candidata lo haremos pues luego de la pausa. Las fiestas sociales y culturales de San Ramón de Tigrillo se disfrutan al máximo por sus bodas de plata llegan la orquesta más sonada de Ecuador y Manaví Los Diamantes de Valencia Hola, mis amigos del Carmen. Te saludan Los Terribles Diamantes. Los esperamos este 26 de octubre. Estaremos con todos ustedes en San Ramón de Tigrillo. Ven a disfrutar. Te esperamos junto a toda tu familia. No te pierdas de bailar y celebrar y disfrutar de todos nuestros éxitos de ese día. Así que la cita es este 26 de octubre. Allí estaremos Los Terribles Diamantes. La cita en San Ramón de Tigrillo. Jueves 26 de octubre 21 horas. A bailar con los diamantes. Los Diamantes. Muy bien, para culminar este conversatorio ya tenemos a la candidata número 3 y bueno, cerrando con broche de oro pues vamos a conocer también más allá de cerca como lo hemos hecho con las otras dos candidatas. Entonces, le presento a la candidata número 3. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Me presento, soy María Elisa Mbrano, tengo 17 años. 17 años. Estás estudiando, Poledaro. Sí, todavía estoy estudiando. ¿Sí? ¿En la misma unidad de la comunidad? Sí, en la unidad. Sí, sí. ¿En San Ramón de Tigrillo hay una sola especialidad o hay varias como lo hay aquí en el Cantón del Carmen? ¿Cómo estamos con eso? No, allá solo hay una especialidad, lo que es ciencia. Ah, ciencia. Sí. ¿Y para qué te proyectas en caso de seguir la universidad? La verdad que quiero ir a la escuela de policía. Ah, carambales. Sí. ¿Firmes? Ajá. Entonces, si tienes esas proyecciones quiere decir que en casa eres disciplinada. Sí. ¿No haces enojar a papá? ¿No haces enojar a mamá? ¿Nada que ver? No, tranquila. ¿Seguro? ¿Ya le fue la pregunta? Sí, es cierto. Ah, ya, chévere. Entonces, o sea, te estás guiando por ser policía. Sí. ¿Qué te llama la atención de aquello? Me gusta, me gusta mucho eso. No sé, la verdad es como estoy concentrada en eso, eso quiero, eso y ya. Es así. Eso, eso es lo que tienes en proyección. Ajá, sí. Ya. Bueno, una manavita, tiene muchas experiencias, en la casa, ¿no? De repente, pues, ¿qué te gusta en casa? Dormir, cocinar, bailar, lavar la mano, no sé. Dormir. ¿Te encanta dormir? Sí. ¿Sí? Mi... ¿Hobbies? Favorito. Sí, ajá. Está ahí de lo que es cocinar, no me gusta la cocina casi. Ay, 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 pero entonces, cuando tengamos el compromiso, ¿cómo hacemos ahí? Ya va a tocar, pero... Sí, pero ahí no, o sea, solo sé lo que es lo más básico. ¿Arroz con huevo frito? Sí. Arroz con queso frito. Ah, no, con queso frito, ni siquiera huevo frito, sino queso frito. Chévere. Bueno, de repente, alguna situación de que te guste por allí picar, cuando vas a salir en el centro de Tigrillo, aquí al Carmen, ¿qué te gusta comer helado? No sé, un encebollado, un ceviche, no sé. Este, salir, comer heladito, papitas. ¿ya te gusta mucho papitas? Sí, también venden carnecitas asadas. Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí. Entonces, tú eres la mía. Bueno, tú que eres nacida en San Ramón de Tigrillo, pues, ¿cuál es ese sentir de estar allí, despertarse de repente con los pajaritos, al río de los pajaritos, la comunidad, la armonía? ¿Cuál es esa experiencia? La verdad que es algo, es una experiencia muy bonita, porque la comunidad es muy, su gente, es sencilla, este, bondadosa, y más que todo, también sus zonas turísticas, los ríos, todo, me encantan los ríos, ir a los ríos, es lo máximo. ¿Vas a visitar los ríos los fines de semana? Sí, creo una raspadita por aquí. Ah, sí, oh, wow, ¿fuiste de oreja por ahí? Sí, me clavé como en una piedra y me golpeé ahí y me raspé. Ya, listo, bueno, dejemos entonces la, que ponga la curita ya por ahí. Sí, ya está sanando. Está sanando. ¿Y qué te motivó para ser candidata a reina del tigricho? Este, primero, mi mamá, porque ella es la que más quería, sí, que participara. Yo como que estaba en duda todavía y ella, sí, vamos, que esto sí puede. ¿Y el taita? No, mi papi no. Él lo quería. Sí, tú. A ver, yo no quiero, no quiero que me le vean el cuerpo a mi niña bonita en traje de baño. No, no, no. No, es celoso. Ah, es celoso. Sí. Ah, sí. Entonces, vamos a bloquearlo para que no vea este video. Es celoso. Ay, y tu mamá en cambio sí. Sí, ella sí, ella sí quiere que participe y tenga esa experiencia bonita. Y bueno, yo también, porque la verdad que no soy tan social, me estoy siendo más amigables con mis compañeras del certamen y ya, así es. Ya, en el caso de ser reina, María Liz, a ver, ¿tu primer nombre? Araceli. Araceli María Liz. Ay, ¿no te gusta Araceli? Yo sé que una tía que tú tienes se llama Araceli, entonces estoy diciendo que no le gusta el nombre de tu tía. Mi mamá también se llama. ¿Ah, Sí, mi mamá se llama Araceli. me va por dos partes tu nombre. pero no. Araceli María Liz, termina en Z. Sí, en Z. María Liz. María Liz, María Liz. María Liz, vamos a hablar como los españoles, María Liz. Ya, en caso de ser reina de Tigrillo, pues, prácticamente tú quieres, en ella, ¿cuál sería tu aporte? ¿Qué te gustaría que cambiara? Bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál es la mejora que necesitarías para Tigrillo? La verdad que me gustaría trabajar conjuntamente con la directiva para realizar proyectos. Me gustaría que haya, en verdad, un parque en la comunidad porque hay muchos niños que, o sea, no tienen en dónde recrearse. Bueno, más que todo, por ahí van a los ríos, pero exacto, no hay algo, otra cosa más. Sí, para niños y los jóvenes. Y de ahí también por la inseguridad, lo que es mi, en ante mi compañera, sí, que también un UPC, porque ahorita la inseguridad está fatal, y no solo en la comunidad, sino que hay. Bueno, listo, bueno, eres dormilona, te despiertas tarde, los sábados imagino que te dicen, a ver, pan, pan, arriba, porque de lunes a viernes, pues tienes que levantarte temprano por el colegio. Sí, sí. La verdad que me levanto a las 7, y entro a 7 y media al colegio. Llego un poquito tarde, pero... Ah, no, no, ya con eso que me estáis diciendo, ya llegaste tarde, ya está reprobada, y eso que quiere estar en la policía, ¿cómo hacer ahí? Porque hay que estar en rectitud. Y eso que vivo cerca también, mis compañeros dicen, tú de cerca y llegas tan tarde. eso es un maleficio de toda persona, mientras más cerca vive más cosa hay. La que puede, puede. La que puede, puede. Ah, ya, sí, chévere, entonces, bueno, como te decía, pues eres dormidona, toda la cuestión, y en la comida, ¿cómo estamos? ¿Qué sabes hacer? ¿O qué te gusta comer? Ay, mi comida favorita. Ya lo dijimos antes, las papitas, todo ese cuestión, pero cuando salimos al Carmen, pero ya en casa, ¿qué sabes preparar? Como dije, lo básico, lo que es un estofado de pollo, estofado de carne, sopas, sí, y ya está. Y ahí está todo esto. No me gusta, pero a veces me falta un poquito de, de algo, y mi mamá va, y ya lo condimenta. Y cuando te queda el arroz al lado, ¿qué hace tu mami? No, no me ha pasado eso, no me ha pasado todavía. ¿Segura? Ay, chévere, entonces, bueno, María Liz, pues, gracias también por haber estado aquí, compartiendo con nosotros, y también con los, los compañeros que han antecedido, son tres candidatas, yo sé que pues estamos, estamos de la ceja al ojo, para que ustedes la vean ya en persona, esta, la elección de reina también será una transmisión, tanto en Ciudad Galdía, como en la página de San Ramón de Tirillo, y bueno, todo se está dando bien tiempo, para gracias a Dios, pues hagan la invitación, pues justamente, luego de la elección de reina, pues se viene ya el último día, dígalo usted, pues, con sus propias palabras, para que invitan a las personas. Bueno, te invitamos a celebrar nuestras festividades, el último día que cae el jueves, 26 de, octubre, octubre, sí, este, va a haber lo que es el desfile cívico, y después la sesión solen, y luego por la noche, a disfrutar con los terribles diamantes, no te pierdas de ese baile, va a estar bueno. Qué verazo. Voy a hacer algo con ustedes tres, no le hice a las dos chicas, yo creo que ya se me fueron por ellas, chicas, ya se fueron, ya se fueron. Quiero bailar, quiero bailar, este, con la primera candidata, con la segunda candidata, con la tercera candidata, un sec, las tres, para que después me la vayan a quitar, entonces, un pedacito de cada canción, como una de las tres, ¿me permitirías tú? Claro. Ya toca preguntar a las otras, toca preguntar a las otras candidatas que ya se fueron por ellas, ya nos han abandonado, aquí. María Lista, agradecemos bastante, infinitamente, pues que hayas acompañado también, pues que sea parte de este conversatorio, pues gracias, no digo suerte, el éxito para todas tres, que gane, pues la que tenga que ganar, y que obviamente, pues como le hemos dicho, no recuerdo si fue la primera, la segunda candidata, las reinas no son para hacer obras, sino también, pues para tener, porque son el emblema de la belleza de una comunidad, un sector, una parroquia, un cantón, y bueno, entonces, pues también ya serías, condiciones de ustedes, que se asumen a una ayuda social, pues un aporte a la comunidad. Con esto estaríamos cerrando, pues esta conversación, María Lista, pues gracias nuevamente, pues y cerramos, así que los invitamos para que sean parte de una gran noche en la lección Reina San Ramón y Tigrillo 2023. Hasta entonces.